Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos al Miami Hair Beauty and Fashion Show by Glicks. Les habla Alexandra Lavarría y acompáñenme para disfrutar de este magno evento. Leonardo Rocco, nacido en Argentina, es conocido como el estilista de las estrellas. Aquí le presentamos un poco acerca de su historia. El Miami Hair Beauty and Fashion by Rocodonna es un concepto, una idea que nace ya en Rosario, en mi ciudad, porque antes de venirme para aquí, habíamos realizado nuestros primeros desfiles con mucha gente, multitudinarios, con estrellas de Argentina, con madrinas importantes de Argentina, como Graciela Alfano, Marcela Tiner. Y la idea fue, cuando me trasladé a Miami, precisamente comenzar a festejar este evento. Primeramente lo asocié a lo que era mi aniversario, o sea que cuando festejamos el primer año, festejé, hice esta fiesta, primeramente llamándola como el aniversario de Rocodonna y metiendo lo que era el Miami Hair Beauty and Fashion como la presentación de las colecciones. Luego, con el transcurrir del tiempo, mi idea siempre fue lograr que el evento se independizara y tuviera su peso propio y lograra tener el Miami Hair Beauty and Fashion la fuerza que tiene hoy día. Yo estudiaba periodismo y hacía los sábados y domingos desfiles para su papá, Don Rocco, su hermano Fabricio, y Leo era como el galán top y nunca me quería peinar. Siempre peinaba las modelos que venía de Buenos Aires, hasta que un día me peinó. Y nos hicimos amigos y después él vino a vivir a Miami, yo ya acá tenía una carrera, así que empezamos a trabajar juntos hace como nueve años. La idea principal para montar este Hairstyling Lounge es crear un espacio conceptual y funcional a la vez, donde los estilistas puedan trabajar en un espacio muy bien decorado y con las necesidades básicas cubiertas, como es que tengan electricidad y que tengan para poner todas sus herramientas de trabajo. Y además, generar este factor sorpresa en la gente que es una gran estación para hacer el estilismo. Bueno, lo que se va a vivir aquí en el Miami Hair Beauty and Fashion by Rocco Dona es una experiencia de belleza. Se va pasando por las dos salas, una es la de pelo y la otra de maquillaje. Y obviamente trabajamos en conjunto en la parte de cabello junto a Leonardo Rocco, que es el jefe del área de cabello. Y aquí en la parte de maquillaje trabajamos en conjunto para que se vea todo un look muy glamoroso y que se vea divino para el red carpet. Las distendencias que hay de maquillaje son variadas y eso es algo que siempre va rotando dependiendo la temporada. Van a venir mucho los labios anaranjados, vuelve la tendencia del maquillaje nude, que es el maquillaje desnudo. Nunca dejan de estar de moda lo que son los ojos de gato y muchas pestañas y glow y brillo para que siempre se vea muy fashion y la piel súper sana. Bueno, me ha encantado la experiencia de estar aquí con Leonardo Rocco y con Mariela Bañato. La verdad que ha sido un evento espectacular. Me he sentido totalmente consentida, me he sentido mucho más glamorosa ahora. Mi transformación ha sido completa de pelo bien rizado, bien crespo. Ahora me pueden ver las ondas más suaves. Y también el poder ver un look diferente de maquillaje. Me encanta. Mariela es una artista con los pinceles, las brochas y los colores. Y como mujer estoy siempre, siempre tratando de encontrar un look nuevo. La octava entrega del Miami Hair Beauty and Fashion by Rocodonna fue creado y pensado en esto que se hablaba tanto del fin del mundo que se vaticinaba en el calendario maya en diciembre del 2012. La idea fue decir, bueno, esto es como casi todos pensamos, es un cambio, una revolución, una evolución, un cambio de era en el cual las personas están buscando mucho eso de encontrarse, la parte espiritual, el sacar lo mejor que tenemos todos adentro y llevarlo hacia afuera. Me pareció que era una buena temática para mostrarlo en esta octava entrega del Miami Hair Beauty and Fashion. Esta noche es una noche muy especial. En este evento, en este Miami Hair Beauty 2012, que trata sobre el calendario maya, yo casi nunca, bueno, en los últimos Miami Hair Beauty no había cantado, solamente en el segundo. Y este año decidí hacer algo muy especial, algo mágico, algo con un sentido místico que evoque todo lo positivo. La energía del cambio planetario que está por ocurrir en este 2012, que marca el calendario maya, es un cambio de era, un cambio energético, es una disrupción de lo que venimos a lo que va, el nuevo mundo, como llaman. Esa es la creencia también, es de un lugar positivo y espiritual, con lo cual para este evento, gracias a la participación de un compañero venezolano Jesús Hidalgo, cantautor, él hizo esta canción especial para cantar esta noche, que es un cántico a la sanación, al alma, a la vibración energética y al amor. No se muevan que ya regresamos con mucho más del Miami Hair Beauty and Fashion 2012 by Glitz. Continuamos desde la ciudad de Miami, disfrutando del Miami Hair Beauty and Fashion Show by Glitz. La moda, bueno, es también lo más importante y lo que nos reúne en este evento. Como todos los años tratamos siempre de buscar diferentes diseñadores o personalidades que puedan estar aportando lo suyo al evento, ya que Rocodona lo que hace aporta lo que es pelo y maquillaje en nuestras creaciones, pero también queremos asociarnos con diseñadores de la talla como este año, de Rosito Hurtado, una diseñadora amiga boliviana que tiene unos diseños excelentes, como es la colección étnica que presenta Ixoyer, y también la colección de hombres, o sea que ella va a estar vistiendo en las dos pasadas, y después también otro diseñador cubano amiguísimo como es Miguel Ángel Majuán, que va a estar presentando la colección de noche. Me parece que con estos dos diseñadores, más lo que aportemos nosotros, Rocodona, con el pelo y el maquillaje, se ha creado una buena sinergia y va a salir un show, como van a ver en las imágenes, espectacular. Es una línea casual urbana con un propósito cultural, donde muestro a través de una manera divertida, si se puede llamar así, que es el vestir camisetas para gente joven o gente que quiere verse joven. Muestro la cultura latinoamericana a través de las gráficas, en este caso es una indígena llamada Rosita Pochi, que significa Rosita Mala porque era una guerrera, una guerrera que siempre que había peleas o guerras era la primera en salir, y las máscaras de los abuelos chiquitanos. Esto es una historia que está en la región oriental de mi país, que es Santa Cruz de la Sierra, la zona de la Chiquitania, y donde yo he querido, a través, como digo, de la ropa, plasmar esta cultura y mostrar al mundo lo que es mi cultura boliviana y no solamente la cultura de Bolivia, sino de la cultura de Latinoamérica. Hoy en día la moda latinoamericana está entrando con mucha fuerza, ¿no? Si bien las etnias, la moda con motivos étnicos, están muy, muy de moda, ya en Estados Unidos hay muchas tiendas que están interesadas en comercializar esta ropa, y veo que se está abriendo muy a pasos agigrantados el mercado para nosotros los latinos. Y voy a estar desfilando ropa de Rosito Hurtado, que va a ser ropa casual, que creo que lo más bonito es que es ropa que de verdad sí te puedes poner para salir a la calle, para, qué sé yo, un almuerzo, una tarde de paseo, para trabajar también. Entonces es algo que creo que yo voy a lucir en la pasarela de una forma muy cómoda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, primero es una convocatoria que yo no puedo decir que no. Aparte de ser su cliente, somos amigos hace mucho tiempo y trabajamos los dos en este medio. Y es una colección la que estoy haciendo completamente distinta a lo que hago para mí aquí en Baila, que es pura pluma y lentejuelas, que son colores básicos, líneas muy puras, y realmente para mí ha sido un descanso más que un trabajo. ¡Suscríbete! 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 Y no se muevan que ya regresamos con mucho más. ¡Suscríbete! Continuamos con mucho más del Miami Hair Beauty and Fashion 2012 by Glyph Considero siempre que uno tiene que ser un agradecido de lo que la vida le ha dado Yo considero que tengo una vida que es la que me gusta vivir y la que estoy haciendo día a día Y la verdad que como esa persona agradecida que soy me gusta siempre devolver un poco de lo que la vida me ha dado Y me parece que apoyar a fundaciones como la Fundación Susan Chico Men for the Cure Que lucha contra el cáncer de seno Que es una fundación que está relacionada con las mujeres que son básicamente mis clientas Me parecía que era una buena idea asociarlo y hacer un evento así con esta filantropía Y poder devolverlo y poder ayudar y poder colaborar Y me parece que bueno, lo hemos logrado Y te digo que el tema de la alfombra rosada o el pink carpet Es un punto clave en nuestro evento donde bueno, pasan muchísimas celebridades Y donde obviamente es el colorido para asociarlo con esta fundación Estamos acá reunidos también por una gran causa El pink carpet en honor a Susan G. Come por la cura del cáncer ¿Cómo te sientes apoyando esto? Bueno, yo creo que siendo mujer todas estamos susceptibles, a todas nos puede pasar Yo creo que hay que prevenir antes que lamentar Así que bueno, me siento muy orgullosa y muy contenta Y bueno, que poder colaborar y estar acá todos juntos Hay que colaborar Como estamos en una noche de moda, belleza Este, regalarnos un tips O sea, un tip para eso, para las mujeres sobre todo Que creas que, o sea, para vernos bella, glamurosa, elegante Yo creo que hay que trabajar mucho en la seguridad A mí me gusta jugar y cambiar Y me animo mucho en la ropa Y trato de aceptarme yo Si al otro no le gusta, la verdad mucho no me importa Y me divierto y me parece que muchas amigas, gente que está pasando Ay, mirá a Lorena Roja, que hermosa Este, pasando el red carpet, hace eso, ¿no? Tiene a veces un equipo que los ayuda a verse guapos y diferentes en cada presentación Y eso es divertido porque la gente en casa lo valora, ve la foto, a veces copia los looks Claro, creen su toque de personalidad, es lo más importante, se sientan cómodos Se diviertan, se diviertan Un placer, Candela Y sigámosla pasando la vida aquí en el Miami Hair, Beauty and Fashion Gracias, estás muy guapa, siempre hay que tener algo Animal Premium en el guarda ropa Gracias, gracias Un beso Bueno, yo creo que lo más importante para uno verse guapo, lindo, bello Es estar tranquilo por dentro, dormir bastante, estar relajado antes de un evento como este Y después pues ya maquillarse lo mejor posible y disfrutar de la noche Me encuentro con grandes amigos, actores, cantantes Chicos, ¿cómo se sienten de estar aquí en esta gran noche? Súper contento de estar apoyando esta causa y contento, feliz, con frío, pero felices ¿Y tú, William? Sí, súper emocionado de estar aquí, estar en la alfombra y pues nada, a modelar, a modelar Nada, ¿cómo la estás pasando en este evento? Súper, súper bien, todos los años nosotros apoyamos lo que es la belleza Todas mis compañeras de verdad de televisión, de radio, de teatro Vienen a apoyar esto que me parece maravilloso Porque la mujer de ahora, de verdad, se tiene que sentir linda, se tiene que sentir divina Sea madre, sea esposa, entonces me parece divino Estoy contenta de estar en un evento como este para recaudar fondos para un algo tan importante Que es el cáncer, entonces suena un poco de todo una emoción muy grande Por la ayuda, por conocer, por estar con ustedes Es mi primer año en Miami, entonces estoy muy contenta de estar con caras nuevas He tenido la suerte de que Rocco me ha invitado y esta es la segunda vez Que he podido participar en este evento Es un evento en el cual me encanta estar Poder colaborar siempre para una causa tan bonita, tan positiva Es algo que hago con muchísimo gusto Ya que estamos haciendo un evento apoyando a la Fundación Susan G. Comen for the Cure ¿Por qué no le damos un reconocimiento a una persona que esté luchando contra esta enfermedad O que haya sobrellevado o haya superado esta enfermedad? El año pasado, en el 2011, se lo vimos a Angélica María Una artista y una persona extraordinaria La verdad que somos muy amigos y la quiero un montón Y este año el turno le tocó a Lorena Rojas También una actriz mexicana hermosísima Que está luchando muy fuertemente contra esta enfermedad Y ese también es un punto muy emotivo Que siempre queremos compartir con todos los presentes Y me parece que este año también va a quedar de la misma manera No hay nada más lindo que poder combinar el exterior con lo interior Y hoy en la noche, la pasarela justamente es para apoyar la causa del cáncer del seno Entonces es maravilloso poder combinar todo esto Ayuda al prójimo, consejos para las mujeres para que se sientan y luzcan mejor Y además yo sentirme maravillosa después de haber estado consentida por Leo y por Mariela Amigos, espero que hayan disfrutado allá en casita este gran evento Les habló Alexandra Lavarría y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!